Ok, bienvenidos al curso de TaxLienSecrets.com. Vamos a comenzar. Así que vamos a cubrir hoy los 10 módulos. El primer módulo es Introducción a Tax Lien Certificates. Módulo número 2, el proceso de adquirir Tax Lien Certificates. Módulo número 3, los riesgos, factors, los que tenemos que analizar para eliminar esos riesgos de Tax Lien Certificates. Número 4, los errores más comunes cuando compramos Tax Lien Certificates. El número 5 son los pasos de preparación que tenemos que hacer para los Tax Lien para comprar. Módulo 6, cómo hacemos el estudio, el análisis. Módulo 7 es uno que más me gusta, comprando los Over-the-Counter Tax Lien Certificates. Módulo 8, cómo comprar los Tax Deeds. Ahí vamos a aprender cómo ya comprar la propiedad por los Tax Deeds. Número 9 es ya una vez tienes un Tax Lien Certificate y lo quieres redeem, cómo lo hacemos el foreclosure process. Y paso número 10, es cómo ya crear tu sociedad. Es importante para más si eres extranjero de Estados Unidos, ver cómo crear la LLC. Y para Estados Unidos también, obviamente, porque quieres reducir tus impuestos y tu liability. Así que vamos a cubrir los 10 modules. Así que después de completar esta educación, vas a entender la diferencia entre Tax Lien, Tax Deeds. Vas a aprender cómo hacer el estudio, vas a saber cómo comprar Tax Deeds y Tax Lien, y también cómo hacerlo Over-the-Counter. Vas a saber cómo ya quedarte con la propiedad siempre, comprando los Tax Deeds. Y cómo estructurar tu negocio. Así que 7, vamos a empezar con lo primero. ¿Cuáles son las 7 razones poderosas por qué quieres invertir en Tax Lien? Razón número 1, por las tasas de intereses. Porque esta es una forma de crear tu riqueza, generando intereses 10, 16, 24, hasta 50% por año, porque si lo haces dos veces al año, en redeem. Y esta es la forma que vimos para crear un fondo retiro inmenso. Razón número 2, tomar ventaja de este vehículo que lleva más de 200 años en ley, y es la forma más segura. Esta es la inversión con menos riesgo que hay en cualquier mercado con altas tasas de retorno. Razón número 3, hay oportunidades inmensas. Cada año hay más de 10 billones de dólares de Tax Lien Certificates que se hacen en subastas. Así que siempre tenemos suficiente cantidad de Tax Lien para invertir. Razón número 4, podemos invertir de cualquier parte del planeta. Ya no tenemos que solo, antes solo si ibas en vivo a estas subastas, podías comprar estos Tax Lien Certificates y Tax Deeds. Ahora están disponibles en cualquier parte de este planeta. Así que hay una oferta inmensa de oportunidades. Y lo bonito de este negocio es que cuando hay crisis hay hasta más oportunidades. Razón número 7, todo el mundo beneficia del Tax Lien, porque el condado se beneficia porque tiene el dinero para pagar los impuestos, para pagar los policías, los bomberos, los colegios. Y el dueño tiene más tiempo para traer a día su propiedad. Y uno como inversionista gana la tasa de interés, que es una ganancia para todas las partes involucradas. Y esta es la razón número 6. Este es un negocio que beneficia cuando hay recesiones o depresiones. Como digo, si hay una depresión, como en 2008, una crisis, más oportunidades y más chances de que adquirir las propiedades a centavos de dólar. Y la razón número 7, es para crear tu propia economía. Puedes crear tu own personal, una estrategia como enseñé, que con interés compuesto, voy a entrar aquí, voy a ir a Compound Interest Calculator. Y esto lo quieres usar para tu retiro. Este es como calcular el interés impuesto. Interés sobre interés. Así que, por ejemplo, si yo solo invierto $3,000 y genero, vamos a decir, que me toma 30 años para retirarme, y genero 18% de tasa de intereses, me retiro con $430,000. Así que aquí pueden ver el poder de generar este Interest Rate. Voy a calcular aquí. Miren, si ganas 20% de interés, $700,000. Esta es una forma de retirarte con bastante capital. Y aquí, si tú puedes agregar, vamos a decir que puedas agregar $1,000 todos los años. ¿Cuándo te vas a retirar $2,000? Quiere decir que inviertes $3,000 la primera vez, agregas $1,000 cada año, vas comprando $1,000 más, o depositas $1,000 más, para comprar más Tax Leans. Es una forma de crear una fortuna para tu retiro. Yo te digo que este curso no es opcional, es casi necesario para hacerlo, porque si no, no vas a retirarte con una buena suma. Así que es para crear tu propia estrategia. Así que vamos a empezar con módulo, esas son las razones por qué tienes que invertir en Tax Leans. Vamos a empezar con módulo número 1. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!